Muchas gracias señor gobernador por permitirme a mi municipio Tibacuy tener esta hermosa máquina que le va a traer mucho desarrollo, prosperidad, mejoramiento de calidad y vida a nuestros habitantes. A usted doctor Álvaro Cruz, quiero agradecerle de corazón junto con mi esposa, con mi equipo de trabajo porque esta es una meta y es un logro para mi pueblo y lo agradeceremos por toda la vida. Muy amable señor gobernador Tibacuy, siempre necesita de máquinas como esta, necesitamos del apoyo suyo, del apoyo de la gobernación de Cundinamarca para que nuestras vías sean unas vías realmente viables para el progreso. Tibacuy es un municipio netamente agropecuario y depende mucho de nuestras vías y usted lo ha entendido muy bien señor gobernador y con su proyecto de banco de maquinaria ha llevado el progreso a toda Cundinamarca. Muchas gracias nuevamente señor gobernador, que Dios lo colme de bendiciones, que siempre siga siendo el gobernador amable, buena gente que tenemos en Cundinamarca y que Dios lo proteja y mi pueblo siempre estará agradecido con usted. Muy amable. Gracias señor gobernador. Gracias.